Manila, que le arrastraba Rosa de piti y mini, cuatro o cinco en un ramito Cuatro o cinco en un ramito, rosa de piti y mini Ole, 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 ole Rosa de piti y mini, cuatro o cinco en un ramito Cuatro o cinco en un ramito, que se la tengo que dar Ole, 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 que se la tengo que dar A San Antonio bendito Con el vele, 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 manojito de claveles Que el millenio sevillano Que bonito y que bien duele, porque mañana es temprano Así lo llevo Buenas tardes, Sevilla ¿Cómo estáis? Muy bien, yo también Qué buena coincidencia Si yo voy a estar yo mal y vosotros bien ¿Verdad? Es como que te da como envidia En plan, joder, mirados, pues no me lo restrenéis si estáis tan bien Bueno, estoy encantado de estar aquí por tercera vez Tercera vez que actúo en Sevilla y tercera vez que actúo en este patio Ya me conocen los camareros ¿Verdad que sí? Ya me tiré a dos o tres Y bueno, pues nada, os voy a cantar una serie de temazos Uno tras otro, sin parar Todo temazos Quiero agradecer mucho A uno de los componentes de Múnich 72 Que me estuvo haciendo de escolta ¿Escoltan hoy? ¿Dónde estás? Dale un aplauso a Múnich 72 Que es un grupo que toco aquí, maravilloso Y me estuvieron defendiendo de las hordas de fans que había por los pasillos Diréis, Rodrigo Cuevas, que he tapado bienes Pues sí Pero según os portéis, yo me iré quitando ropa Así que portaros bien Sí, hombre, la desnudez La desnudez es la naturalidad Hay que aprenderla desde pequeños Que no se escandalicen los niños Bueno, voy a cantaros el primer temazo de la mañana